¿Respaldaría la postura del gobernador Cuitláhuac? Sí, claro que sí la respaldo, claro que sí la respaldo. Y nosotros vamos a hacer lo mismo hoy en la reunión de seguridad, siempre estamos viendo lo de un juez, una jueza creo. Aquí en las tomas clandestinas que se encontraron, creo que en Azcapotzalco, dejaron en libertad a los presuntos responsables, no sé si fue aquí o fue en Hidalgo. ¿Y saben por qué? Y todo esto lo vamos a dar a conocer el martes próximo, todos estos casos.